¿Cómo ayudar a los niños que tenemos en casa a que lleven esto lo mejor posible? Estamos compartiendo un montón de actividades porque nuestra principal preocupación es que estén en casa todo el día. Sabemos lo que es tener un niño pequeño en casa todo el día y que se suba por las paredes. Pero pensemos que también es muy importante que ellos puedan expresar sus emociones, comunicarnos sus miedos, irnos contando cómo se van sintiendo. Entonces tenemos que facilitar estos espacios para que ellos nos hablen. Si nos esforzamos demasiado en calmarnos antes de que ellos puedan explicarnos cómo se sienten, esos miedos o esas sensaciones que tienen dentro no las van a poder ventilar, no las van a poder sacar para afuera. Y entonces los vamos a tener en casa muy nerviosos, muy desesperados, muy intranquilos, aunque no nos pongan cara de que están preocupados o aunque no nos digan mamá, papá, me preocupa esto que está pasando, los niños a veces solo manifiestan que están preocupados porque se ponen todavía más eléctricos. Entonces no nos saltemos con los niños esta parte de hablar con ellos de lo que pasa, de que nos cuenten si están preocupados, de que nos digan cuáles son sus temores. Si son pequeñitos dejemos que nos dibujen la situación para que podamos ver por los dibujos si lo que nos están contando es preocupación o no. Y parémonos un poquito a hablar con ellos. Nos vendrá bien a nosotros también. Pero no nos olvidemos de que los niños, por muy pequeños que sean, se enteran de todo. Y si no tienen palabras para ponerle un nombre a lo que está pasando, lo van a llevar peor. Hablemos con ellos.